Todavía está muy verde el tema, hubo una conversación hace un par de días con la Unión Argentina de Rugby y medio informal, dándome la oportunidad de quizá de traer a los Pumas acá para junio en un test match con la Viscocia. Así que bueno, nada, es eso, sería espectacular, pero no queremos tomar ninguna decisión todavía hasta no analizar bien el tema costos, cancha, lugar, hospedaje, un montón de... de cosas que hay que poner en la carpeta para ver si es factible o no poder traerlos acá. ¿La cancha cuál sería? ¿Se está pensando? Y no hay muchas opciones en Bahía donde puedan haber un partido internacional, sería Olimpo por las condiciones de, bueno, las condiciones fuera de la cancha y adentro de la cancha, vestuarios, palcos, tribunas, pero bueno, también la dimensión dentro de la cancha hay que ver si es la reglamentaria que pide la International Rugby Board, así que bueno, nada, está ese tema y otros temas más. ¿Tiene la infraestructura Bahía como para recibir un espectáculo de estos? Sí, en cuanto, yo creo que hoteles, se cuenta con buena calidad de hoteles, bueno, el estadio habría que ver este estadio y me parece que más que nada es un tema de, bueno, organización, de costos y ver qué se puede hacer. Yo creo que sí, que de poder darse todos esos factores podemos estar a la altura de otras provincias que pudieron alojar a estos partidos. Estamos hablando en otros lugares, por ejemplo, Mendoza, se utilizaron estadios mundialistas y quizás esa no es la capacidad que hay aquí en Bahía. No, pero bueno, igual la cancha de Olimpo es bastante grande como para poder convocar y llenarla y sentir una linda atmósfera para jugar un partido, así que obviamente si te comparás con los estadios de Córdoba o Mendoza o han jugado en Tucumán, en Rosario, pero bueno, es un partido que se puede llegar a jugar acá, pero bueno, tampoco hay que tomar una decisión apresurada, hay que pensarla bien, analizarlo y después ver qué se hace. La fecha del partido es en junio, pero ¿cuándo tendría que estar la respuesta por sí o por no? Y nosotros en un par de semanas ya estaríamos definiéndolo, entre 10, 12 días más o menos, ya podemos saber en qué situación estamos.